Bueno, buenos días compañeros, este es el productor, nosotros les vamos a hablar sobre el tejido, el piquelón. Bueno, este es un recubrimiento o una sábana de células que están muy unidas entre sí, y esta reviste la superficie, bueno, reviste y recubre la superficie de los órganos y cavidades internas, planos como los pinos, cavidades como la torácica, también se encuentran en la piel, y también este forma las glándulas secretores. Se dice o se cree que este tejido es el primero en formarse, bueno, más que formarse, organizarse como tal, durante nuestro desarrollo emprendedario. Bueno, durante el desarrollo emprendedario surgen diferentes tipos de los tejidos arteriales, de diferentes fuentes, aquí el electrodermo surge en tejidos como son de la piel, el sistema nervioso, el metodermo, órganos, esqueletos y músculos, y del endodermo, que es el aparato digestivo, la rejiga, los pulmones y el corazón. Bueno, estos tejidos cuentan con diferentes funciones, que son como la protección, el traspaso de sustancias, también a veces funcionan con membranas impermeables, que también hay membranas impermeables, sirven para secreción, que cuando secretan cosas, se dice que es para la protección, también sirven para la protección de sustancias, y en algunos casos sirven como sensorial. Bueno, los tejidos arteriales tienen varias características diagnósticas que los hacen diferentes a los demás, una de ellas, y bueno, todas son importantes, una de ellas es que están anclados a una membrana basal, esta es una membrana que a veces, no siempre, depende de la ficción, se puede observar entre las células del tejido arterial y del tejido conjunctivo, creo que la membrana basal pertenece al tejido conjunctivo, bueno, como les decía, a veces que no se puede observar, como aquí, no se aprecia muy bien, pero eso nos implica que no esté ahí. También como decía, es defendiendo la tensión, por ejemplo, esta es la misma muestra, aquí está teñida con matroxenina docina, y casi no se puede ver la membrana, que está conocida entre las células arteriales y el tejido conjunctivo. Esta acá está teñida con paz, y se ha alcanzado a apreciar más la lámina basal. Bueno, esta está formada por dos estructuras, la lámina basal y la lámina reticular. Estas solo se pueden observar con microscopio electrónico, y bueno, con microscopio óptico a veces, dependiendo de la tensión, se alcanzan a observar la membrana, pero sin distinguir estos dos componentes. Otra de las características diagnósticas, bueno, a raíz de que están pegadas a la membrana basal, surge de que tienen polaridad, o que tienen dos lados, sí, el lado basal, y el otro lado, que es hacia la superficie, por decirlo, que se conoce como luz, el espacio en blanco. Entonces, se le llama que tienen polaridad, se divide por dominios, el dominio que está en la membrana basal, igual a un gran A que está aquí, o a un KI, como se ve, ese se llama dominio basal, el contrario, que es el que ve, o está hacia la luz, se le llama dominio apical, y a los lados, entre las células, se le llama dominio lateral. Bueno, los núcleos normalmente se ven como hacia el dominio basal. Y bueno, estos dominios, o lugares de las células, también tienen sus funciones. Por ejemplo, el dominio apical, que es el más superficial, realiza lo que es la absorción, la absorción de sustancias, y también mueve células. Los dominios laterales, que es donde se encuentran las uniones, que vamos a hablar más adelante de ellas, y también se encarga de la comunicación entre las células. Y bueno, el dominio basal, es donde se anclan las células a la membrana basal. Otra de las características diagnósticas, es que estos tejidos son navasculares, o sea que no cuentan, no cuentan con con cabezas y capilares, con venas y arterias. Estas se encuentran más bien debajo del tejido epitelial, en el tejido cognitivo. Por ejemplo, aquí tenemos esta capa del tejido epitelial sin capilares, y acá una vena, creo, una vena de arteria, ya del lado del tejido cognitivo. Y otra de las prácticas importantes, es que no hay espacio entre las células. Como dije, están muy pegadas, y normalmente se encuentra poca cantidad de sustancia entre las células. Como acá podemos ver, siempre están muy pegadas. Hay casos en los que sí podamos observar un poco de espacio, por ejemplo, este es un corte intestino, entonces este tejido está realizando una tensión de absorción, por lo que necesita espacio. También se puede encontrar espacio en tejidos enfermos, pero bueno, normalmente están muy unidas. Y bueno, las células, por esto de que están muy unidas, tienen diferentes tipos de uniones. Vamos a hablar ahorita de cuatro. La primera unión ocluyente, se podría decir que la más superficial, es la que hace que... es la que hace permeable a la a la célula. Sí, la hace permeable y que viene en vaso libre de sustancias. Como les decía, aquí, en el gramo, este es el dominio apical, el dominio basal, y la primera unión es la ocluyente. Luego tenemos las uniones adherentes, o también conocidas como desmosomas. Estas dan estabilidad estructural y están formadas por filamentos. Entonces, aquí lo hacemos. El diagrama están un poco más abajo que las anteriores. Y bueno, también están las uniones gap. Estas son las que se encargan de la... más de que unir a las células de comunicar las entre ellas. Pues estas siguen un poco más abajo. Más para el dominio basal, pero más abajo que las demás. Y... sí, su función es para comunicar en las células. Y por último tenemos hemidotemidesmosoma. Esta unión es la que ancla la célula a la membrana basal. Bueno, pero aquí esta ya no se encuentra en el dominio lateral, sino en el dominio basal, directamente conectada con la membrana basal. Y bueno, otra característica es que tiene la propiedad de escamarse. Esto es que las células más superficiales, como parten un ciclo natural, se se despegan de las demás, rompen sus sus uniones y se mueren, se se desprenden. Esto es algo natural y es parte de este ciclo. por ende tenemos que también tienen la capacidad de regenerarse. Esto es por medio de mitosis y esto es para mantener un balance entre las que se mueren al descamarse. Con esto se crean por mitosis. Hay veces que tenemos que se nos mueren más o se se generan más. Pero lo ideal y un tejido saludable es cuando se mueren aficionadamente la misma cantidad de las que se regeneran. Y bueno, para la clasificación hay diferentes criterios a tomar en cuenta. Uno de ellos es la forma que tienen las células de este tejido. Estas formas pueden ser planas, cúbicas o círculos círculos rulares. ¿Cuántas? Bueno, las planas son células anchas con o no, más que anchas sin mucha altura. entonces se ven anchas. Hay veces que las células planas casi no se les ve el citoplasma. Aquí sí se ve el núcleo y el citoplasma, pero ahí es que nada se ve el núcleo. Luego están las púbicas que tienen como el mismo grosor de la misma medida de anchura y de alto. Aquí, un ejemplo, se ven tal vez no totalmente cuadradas, pero sí un poco de mismo tamaño, porque también están las cilíndricas, que estas sí se ven muy notoriamente alargadas, porque no son tan anchas y son muy altas. Y bueno, el otro criterio para clasificarlas es de cuántas capas de células hay. Los primeros simples, en las que solo hay una capa de células, estos, o sea, no importa si es plana, cúbica o cilíndrica, se va a saber cuántas veces hay. Entonces, por ejemplo, aquí una simple, pues nada más vamos a ver una capa de células, aquí cilíndricas, que pareciera que es una capa más gruesa, pero en realidad solo es una capa de células cilíndricas, entonces esto sería simple. Está el estratificado, que son varias capas de células, como se observa en la imagen, tenemos, por ejemplo, aquí unas cilíndricas, unas cúbicas y unas tal vez planas, ahí son unas tres capas a eso es el diamante estratificado, aquí tenemos el pseudo estratificado, que en esta pareciera que es estratificado, que tiene varias capas, pero en realidad lo que pasa es que es una sola capa de células cilíndricas, pero lo que pasa es que algunas no llegan a crecer hasta la membrana basada hasta la luz, entonces sus núcleos se quedan como hasta abajo y se ve como diferentes niveles de los núcleos, pero siempre una sola célula que va desde la membrana basada hasta la luz, entonces si hay varias células que lleguen de acá hasta acá, pero hay otros núcleos que están a desniveles, es cuando se le llama CO2 estratificado. Yo no entendí las estratificadas, ¿podría ser ese tipo? Sí, bueno, simplemente que son varias capas de células, porque tenemos el simple que es una sola capa, el estratificado, que son varias capas, puede ser que vaya de cilíndricas a planas o puras planas, pero que sea más de una capa. Es decir, de la luz a la membrana basada, hay más de una capa de células. Tiene varios ingresos. Y bueno, también hay un tejido que se llama transicional, que es de las células no tienen un tamaño específico, sino que varía dependiendo de cómo se estira o se contrae el órgano. Un ejemplo de esto es como lo estamos diciendo en la vestida, cuando se llena de orina se estira el órgano y se estiran las células. Y cuando está vacío se contrae o se relaja y se ven menos estiradas las células. Bueno, también tenemos características especiales. Una de estas son dos cilios. Estos son llegues en son pliegues que se encuentran en la piel y se pueden ver con el microscopio óptico se ven como perritos y es importante mencionar que un tejido ciliado debe tener cilios continuos porque por ejemplo si aquí no tuviera nada y aquí hay una pelusa cabalos eso no significa que sea ciliado tiene que estar en todas o casi todas si es que alguno se ha desprendido también tenemos los cilios los presentan cada célula y luego están las microbellecidades que son igual pliegues pero a diferencia de los cilios son microscópicos estos individualmente no se pueden observar con el microscopio óptico esto forma un borde estreado que es el indicador de que están estas microbellecidades y se ve como como aquí un un cepillo como un cepillo a veces no se alcanza a ver individualmente y se ve como una banda más oscura que lo demás es cuando tenemos que hay microbellecidades y la otra característica especial es la queratinización esta solo se da en un tipo de tejido que es el criterio plano certificado queratinizado bueno como dice aquí es la acumulación de queratina después de las células o sea en el final de las células y la luz esta queratina se compone por capas se cuenta con el planta basal el espinoso el granuloso el granuloso es este aquí con el precipitado más morado con esta admisión y el lúcido que es la fase donde las células pierden el núcleo y la queratina y bueno ya conociendo todas estas características podemos irnos a nombrar a los tejidos se sigue unas reglas de una arquitectura empezando con la palabra epitelio y luego seguimos con la forma que tienen las células que son plana cúbica o cilíndrica en tejidos estratificados que son varias capas que les dice que pueden tener varios tipos de células se toma en cuenta la célula que está más cercana a la luz la que está en el dominio apical después de epitelio y la forma de células sigue el tipo de destrato que es ya sea plano certificado o sebole certificado simple certificado o sebole certificado y ya al final si tiene alguna de las certificaciones especiales como auxilios microvisuales o jerarquinización se agrega esa palabra aquí en el ejemplo el plano certificado asillado bueno si tiene anotado la regla ¿verdad? no 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 para tratar de en el 3 dijiste que era el tipo de estratos ciudadanos en ese número 4 es que ahorita que hablaste dijiste que era el tipo de estratos ciudadanos el tipo es es certificado y seguro certificado Bueno, lo que notan como dato en los animales vertebrados vamos a encontrar generalmente todas las categorías de epitelios en conjunto de del número de capas y del tipo de células y en los invertebrados se encuentran más que nada los epitelios simples y ser identificados o sea, en los invertebrados no se encuentran ser identificados algo también que debía mencionar es que en algunos órganos o bueno, en casi todos los órganos hay zonas de transición esto es que cambia de un tipo de epitelio a otro pero no abruptamente sino como gradualmente entonces hay veces que no se distingue exactamente y no se puede distinguir qué tipo de tejido es y bueno si quieren vamos a tratar de mejorar estos tejidos alguien quiere participar ¿qué es epitelio? ¿sí o cilíndrico? ¿cómo? ¿cilíndrico? no ¿apical? aquí es singular ¿sí? 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 ¿cilíndrico, apical? y... no, no tienes que decir apical no tienes que decir apical ¿cilíndrico? nada más cilíndrico ¿cilíndrico? 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 no, es cilíndrico es simple ajá, si nada más es una célula de la membrana ¿cilíndrico, simple? y no estoy seguro que yo he preguntado al profe si son cilios o en ese órgano si ciliado o si dice ciliado entonces repitario cilíndrico simple y ciliado este más entonces parece epitelio cúbico stratificado hay dos epitelios ¿no? simple cúbico y pero la forma recuerda que tomas epitelio plano pero toma la característica del que está más cerca si tienes más de una forma tienes que entonces epitelio plano stratificado ya ya porque las células más provinciales están planas el plano es stratificado tiene guayas capas ¿quién? 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 sí, ¿por dónde? ¿y cómo? ¿hay otro? ¿o una pregunta? bueno, ese es epitelio plano 5 bueno, mi pregunta es este dijiste que hay la característica de cilios y micromillosidades pero es de que todas presentan una o el otro pueden presentar tanto los cilios como micromillosidades pero todas presentan por lo más desde nada más al buen sí, por ejemplo este no tiene una parte especial de especialización que es esencial lo más que es simple pero el plano es que se acabó gracias y bueno, como les decía aquí estas planas casi no se se aplazan algunas no creo plano a ver esta ¿a qué no? ¿es el epitelio de es sí tiene y tiene micro ¿tiene micro ¿sí? tiene micro ¿es dosis oscuro? aquí se ve una banda oscura que no se ve que sean un o algo así no, nada es una banda que se llamaba un borde estriado ¿no se desearía criterio positivo o simple? sí, sí ¿y cómo se es? ¿y cómo se es? ¿y la velocidad? ¿no? ¿borde? ¿cómo? ¿borde estriado? ¿y vamos a preguntarle ¿qué tal? ¿hay algunos órganos ¿cómo? lo que se dice ¿y serían los epitelios o según no lo iba a ir abajo o mis ¿qué da la vuelta? ¿qué da la vuelta? ok, gracias bueno, lo que les iba a decir es que hay algunos órganos bueno, este casi no creo que como curvas así pareciera que a veces aquí son públicas pero tenemos que basarnos como en la mayoría de las células para mostrarlo para mostrarles a ver ¿enata? ¿ese es el epitelio silítrico no arriba a plano plano simple no tiene variación pero es el que está arriba es el plano 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 y bueno también quiero comentarles que a las plano también se les pronuncio como escamosas en inglés se les llama vamos si Sí. Lo de abajo es como... Sí, es un segudo estratificador. Epitelio, pero la forma es... Epitelio es cilíndrico segudo estratificado con microvillacidades, ¿no? Son cilios. Recuerda que los cilios se ven como más individuales. O sea, no parece como algo muy seguido como un cepillo. ¿Pero tú tienes las dos? Yo también tengo las dos. ¿Ah, abajo? Aquí está. ¿Nombre completo entonces? Epitelio cilíndrico, pseudodestratificado, ciliado y con microvillacidades. Ahí también se toma en cuenta si tiene dos calecheques especiales, la que está más arriba. No, las dos. Pero, ¿cuál se menciona primero? Se suena más bonito ciliado primero. Bueno, como suena más bonito. Ah, bueno. Todas las imágenes que habíamos visto eran con tensión de matriculina osina. Pero aquí les puse un ejemplo de tensión. Perfecto. ¿Perdad? Bueno, igual, podemos nombrarlo. Bueno, donde lo saqué, tenía, bueno, comentarios, tenía al final como parte de la descripción escamosa. No, de, ¿no? O sea, que está en desanimación. Sí, pero no es parte del nombre. O sea, ¿de qué es usted? Es que se está, ¿te acuerdo a la desanimación? Es que se está cayendo. Es que se muere en la celda. Sí, se van a desanimar en la parte de la madre. ¿Pero qué es? Está. ¿Cómo se dice entonces? El criterio, el criterio, el plana, el plana, el planificador. Y, por ejemplo, en ese punto para nombrarlo, ¿qué es esto? La luz. Te va a hacer la forma más cercana, que es la plana. Y ya, como tiene varios capas, está significado. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿No? Ve los puntitos, me respondo, ¿cuántas cosas? O sea, para los aplanados. Aquí, no sé si ustedes saben bien. Sí, sí, sí. Este, ¿son planas? O sea, es como nodo. O una morina, chola. ¿Aplastadas? ¿Pero qué es plana, cúbico o cílbico? Será por la forma que tiene la media célula de amigos. Lo de los programas, por más, pero lo desplacificado. ¿Por cuántas capitas ves? Se va a romper la luz a la membrana más alta. Ya tomo todo. Ah, ok. ¿Pres? Sí, yo. Bueno. Gracias.